Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, esta es la séptima entrega de mi videoblog. Hacía mucho que no subía algo al videoblog y creo que ya iba siendo hora. Hoy os voy a hablar de algo que me ha venido los últimos días a la mente a raíz de que me concidió la preparación del tercer maratón que he terminado paralelamente tuve que preparar un recital para violonchelo solo que tuve hace unos pocos días y que afortunadamente ambas cosas fueron muy bien. Terminé el maratón con mi mejor marca personal, creo que con cierto mérito porque tuve una lesión en medio del ciclo de preparación y estoy feliz. Y el recital que tuve el otro día, pues la verdad, salió muy bien. Era un programa bastante exigente y es algo que no estoy habituado a hacer a menudo, el tocar en un recital solo. Hacía bastante, uno hacía algo así y salí bastante contento también del recital. Entonces, titulo este videoblog de hoy como parecidos razonables entre preparación de un maratón y de una prueba de orquesta. No tanto con la preparación del recital, digamos que me ha inspirado esto, pero pensando, pensando, aunque es verdad que los que somos deportistas aficionados y preparamos algo como un maratón, pues nunca aspiramos a ganarlo ni nada parecido. Es algo muy personal y muy gratificante el hecho de, y un reto personal quiero decir, competir contra ti mismo y mejorar tus marcas, cuidarte, tener mejor salud, tener objetivos de ese tipo. Una audición de orquesta, yo lo sé, bueno, tanto si es una orquesta juvenil como si después es en el campo profesional, pues la presión es gigantesca y uno se juega mucho, por ejemplo en el caso de una audición para una orquesta profesional. Además, a mayores es cierto que ahora mismo hay muchísimos músicos en comparación a cuando yo gané mi plaza de orquesta. Muchísimos más músicos mejor preparados que hace 15, 20, 30 años, en España y imagino que en todo el mundo. En todo caso, me voy a permitir la licencia, con vuestro permiso, de hacer este paralelismo y creo que puede, espero y deseo que le pueda ayudar a alguien o simplemente, no sé, reflexionar un poquito. En todo caso, también lo hago porque me resulta divertida la analogía. Entonces, bueno, he apuntado algunas cosas, quizá voy a aquí mirar la chuleta porque lo he echado así un poco a correr, aunque era algo que me barrenaba en la cabeza. Entonces, repito, aunque los objetivos son muy diferentes, quizá mucho más trascendentales en el sentido de una audición de orquesta a nivel vital, aunque bueno, esto es discutible, porque de verdad la gente que nos apasiona, por ejemplo, correr o el deporte, caray, termina un maratón con todo lo que supone y esfuerzo, pues es de verdad algo que llena muchísimo y salvo la gente que lo ha hecho, lo prepara, es complicado de explicar la satisfacción que produce. Pero bueno, yo diría, como parecidos razonables, así que puedo encontrar, la primera cosa, más que un parecido, es una realidad, ¿no? Que para mí es que uno tiene que tener, o una, clarísimo que tanto ese maratón que quiere correr, que es una prueba muy dura y muy exigente, como esa audición de orquesta que es muy dura y exigente preparar también, realmente lo quiere hacer. A ver, sé que parece un poco raro esto, pero en mi experiencia personal, yo por suerte fui afortunado de tener que hacer pocas a nivel profesional, muy pocas, dos, y en la segunda entré y realmente sí quería entrar cuando gané, tenía muchas ganas de entrar. También es verdad que estaba en plenos estudios y eso me quitó presión, pero sí que me imaginé y visualicé que ganaba. Y no dudo que lo hagáis, la mayoría de los que hacéis audiciones, simplemente es un punto de inicio de los paralelismos que encuentro, ¿no? Lo mismo un maratón, tienes que tener, es demasiado exigente como para decir, bueno, voy a prepararlo y a ver después cómo va la preparación y veo cómo... No, si vas a hacerlo, vas a hacerlo, si después la preparación va mal es porque te lesionas, o cualquier otra cosa o una causa de fuerza mayor que pueda suceder, por supuesto, pero tienes que ir a saco. Vale, después un punto que creo que es muy importante, también es un poco obvio, es que un maratón tienes que decidir con mucha antelación cuándo quieres correr. Tienes que buscar qué maratón quieres correr, por la razón que sea, porque te hace ilusión ir a esa ciudad o porque vas con amigos a correr, y con meses de antelación, medio año, pongamos, pues inscribirte, si es posible, si hay posibilidad de inscribirse, pues lo antes posible, porque así tienes ese reto, ¿no? Lo de las audiciones de orquesta, bueno, pues depende, porque algunas se anuncian, últimamente ocurren mucho con muy poca antelación, y pues esto no se puede hacer, como el ejemplo que pongo del maratón. Pero, ¿quién dice un maratón? Dice un triatlón o cualquier otra prueba, por supuesto, o que sea de resistencia y que requiera muchas semanas, meses de preparación. Entonces, el mayor tiempo posible que pueda haber para apuntarse a la audición, es decir, si por suerte la audición se anuncia tres meses antes, pues tenemos claro qué la vas a hacer, y se dice la aplicar, que es la traducción del inglés, o sea, la inscripción, también, y patapam, es tu objetivo y a saco, ¿no? Dentro de lo posible, otra cosa que creo que es importante es que, en ambos campos, saber en la medida posible las condiciones del sitio al que vas a ir, es decir, en la maratón, pues tener claro el recorrido que vas a hacer. Si es un maratón que no es una latimetría, es favorable, que sabes que puedes hacer marca, pues eso va a determinar, marca personal, quiero decir, va a determinar tu preparación. Si es un maratón complejo en ese sentido, pues el simple hecho de, a lo mejor, terminarlo, ya es un objetivo muy importante. Pero, evidentemente, esto va a determinar mucho cómo sea tu plan de entrenamiento. En el caso de, no es exactamente igual, de la audición, todo es más homogéneo en ese sentido. Pero sería muy interesante saber si vas a tocar la audición, si es posible enterarse, claro, en una sala grande, pequeña, para, y ya, bueno, estoy haciendo un poco spoilers de lo que vendrá después, en qué tipo de sala vas a hacer tus entrenos, ¿vale? Tus pruebas, digamos, antes de la audición. Muy bien, una vez que has decidido dónde quieres hacer todo esto, pues tienes que establecer con el maratón un plan de entrenamiento, que suele ser, yo he hecho tres, tres maratones. Y la persona que me hace los planes, que es un gran amigo, pues determina que entre 12 y 16 semanas es lo necesario para, 12 lo mínimo pongamos, 16 lo ideal, para preparar un maratón en condiciones y tener escrito en esa tarea, ¿no? Pues yo creo que esto se podría aplicar bastante bien al tema de la audición, es decir, tres, cuatro meses tienes que estar absolutamente obsesionado con la audición, siempre y cuando, repito, la inscripción, el deadline, que se dice en inglés, la fecha límite de inscripción, cuando se sabe, mejor dicho, cuando se sabe cuándo es la audición, mejor dicho, es con mucha antelación, ¿no? A veces no ocurre y tienes que preparar una audición, pues, pues nada, con poco tiempo, aunque lo que yo veo que hace la gente hoy en día, que hay esta costumbre no buena de que anuncian con poca antelación, es estar en forma siempre, ¿no? Pero bueno, esto es un poco un maratón de doble filo, la verdad. Yo creo que lo ideal sería poder centrarse en una prueba concreta, ¿no? Y ir a por allá. Muy bien, a ver qué he puesto aquí. Bueno, la manera de preparar estas dos grandes pruebas de resistencia, ¿no? Pues que el maratón, dicho así muy a grosso modo, ¿eh? Quizá me oye un maratoneo y dirá, ¿qué dice este? Pero bueno, para encontrar el paralelismo. Digamos que las primeras semanas se trata de hacer volumen de kilómetros y que tu cuerpo se acostumbre a eso, a la resistencia, ¿no? Y a ese tanto tiempo, digamos, que vas a estar corriendo, ¿no? Es encontrar ese fondo, ¿no? Corriendo, que iba a ser necesario. Y hacer volumen, volumen de kilómetros. ¿Qué paralelismo podría haber en la preparación de la audición? Pues yo creo que sería, de algún modo, consolidar ese concierto o conciertos que te piden. Consolidarlo. A lo mejor no volverse loco musicalmente, buscar ya el ideal desde un principio, sino realmente tratar de ser lo más impecable en el sentido de la lectura, trabajar muchísimo con metrónomo y con mucha paciencia, ¿sí? Y también las partes de orquesta que van a pedir, quizá leerlas hasta que machacarlas mucho, en el sentido de conocer el texto muy bien y escuchar muchas versiones. Y este es el momento, ¿no? Del repertorio de orquesta, acostumbrarse muchísimo a todo este material sonoro. Después, más adelante, la preparación del maratón empieza a haber una serie de entrenos que son un poco diferentes, ya se llaman series, ¿no? Que son correr distancias no tan largas, ya se trata de buscar otro tipo de... requieres al cuerpo otro tipo de entreno porque te va a hacer falta también para correr. Ya no solo es la resistencia, sino que en los últimos kilómetros vas a necesitar un extra que te lo van a dar esas series o un ritmo concreto que quieres mantener durante 42 kilómetros y tienes que acostumbrar tu cuerpo a esos entrenos, cambios de ritmo y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser un paralelismo que encuentro que podría ser con la preparación de una audición, repito, una acción de orquesta o de orquesta joven o uno entrar a un conservatorio podría valer también, un recital podría valer un poco para todo, pero bueno, me centro con lo de las audiciones de orquesta, ¿no? Pues yo creo que sería empezar a entrenar parte del repertorio, pero no todo, ya con un público. A lo mejor no prepara una audición con mucha gente, pero sí con uno o dos amigos o gente que te pones un poco nervioso, ¿no? A mí me pasaba con mi madre. Yo cada vez que quería empezar a controlar cómo iban mis cosas estudiando, decía mi madre, escúchame, mi madre no es músico, pero es la persona a la que más quiero del mundo y me ponía como una moto, ¿no? Que me escuchara. Entonces, me pone todavía hoy. Entonces, es la mejor prueba, ¿no? Entonces, imagina, a lo mejor no todo lo que vas a hacer en la audición, pero las partes de orquesta, pues tocar las partes de orquesta para tu mamá, o para tu mujer, o tus hijos, o para unos buenos amigos. Algo que te dé un poco de presión y te empiece a poner en situación de lo que estás realmente preparando, que es una cosa muy importante, ¿no? Pues eso serían las series, ¿vale? Hablando del maratón. Pues una cosa muy importante, creo que es, para las dos cosas, es cuidarse en la medida de lo posible lo más posible, valga la redundancia, ¿no? La alimentación, cuidarla al máximo, tratar de dormir, descansar dentro de lo posible lo mejor posible. A mí me cuesta bastante duermo regular, tirando a mal, pero si tienes posibilidad, si la hay, si hay la suerte de poder echarte de siestas, pues incluso de una hora, dormirla para continuar por la tarde estudiando, o si tienes un doble entreno, doble entreno, o lo que sea, ¿no? Y bueno, otra cosa, lo que se llama en audiciones hacer un try-out, que se dice en inglés, que es una especie de audición de entreno, o lo más parecido, en las condiciones más parecidas posible a cómo vas a hacer la audición. Es decir, tocando el concierto, quizá todo lo que te piden, sabiendo que en la audición probablemente te van a cortar antes, pero tener la posibilidad de que tocas genial ese día en la audición y te dejan tocar bastante. Tienes que estar preparado ante esa perspectiva. Entonces, para ya más público, organizar una audición en una sala lo más parecido posible a donde vas a hacer la audición. Por eso decía al comienzo del vídeo de hoy, que si eres capaz de saber las condiciones, pues mejor. Mieles sobrojuelas, ¿no? Y bueno, ¿esto a qué equivaldría en el maratón? Pues a la que llamamos la famosa tirada larga, ¿no? Que es tres semanas antes, más o menos, de tu maratón, o dos. Yo en este último, como tuve, fue un poco abrupta la preparación, fue la semana anterior. No, dos semanas antes, miento. Dos semanas antes. Dice, me tirada larga. Donde haces, no 42 kilómetros, pero haces 30, 32, 34, depende de cada quien con sus ritmos, ¿no? Yo, 30, entre 30 y 32. Y eso ya te va a dar la perspectiva perfecta de cómo estás, cómo te encuentras, cómo ha sido tu preparación en relación a ese maratón concreto. Y el try-out, o entreno, esa audición que haces con más gente, realmente te da, te pone los nervios más parecidos posible a cómo vas, y la presión de más parecido que puedes conseguir a cómo va a ser la prueba, aunque realmente no se va a parecer 100%, pero si consigues que se parezcan un 70% las sensaciones, ya está muy bien, ¿no? Y por último, cosas que aparentemente, de logística, que pueden parecer tontas, ¿no? En el maratón ya os aseguro que todos lo hacemos porque es fundamental. O sea, cosas como que ese día no corras estrenando ropa técnica porque te vas a desollar vivo, tanto si llevas una malla nueva o un patalón corto con una camiseta técnica nueva o algo así, pues te van a sangrar, con perdón, los pezones, o por aquí te vas a desollar, o... Es bastante... Yo pagué el pato del novato hace unos años, dos años o tres, cuando empezaba a hacer un poco estas carreras y no es agradable. Entonces te untas de vaselina a tope, no usas ropa técnica nueva, quiero decir, es usada, que ya has usado antes, bastante, está muy lavada, muy usada, te llevas tus geles energéticos para la carrera, y los has probado antes y cosas de este tipo, ¿no? Y cuál sería el paralelo... Y más cosas, que ahora sí, que en el tintero, como sabéis, esto lo hago de noche y ya estoy un poco cansado. Yo creo que en la audición, los músicos no prestamos tanta atención a estas cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante que ese día llegas con bastante antelación, no pasa como con el maratón, con bastante antelación a donde va a ser la audición. Si es posible, es casi imposible que no veas la gente que va a hacer la audición contigo, pero en la medida de lo posible mantener un poco la concentración y la burbuja, quizá no hablar de muchísimo con todo el mundo, porque hay gente para todo que trata de transmitirte más presión, tú vas a lo que vas y igual que cuando corremos un maratón estás media hora antes estirando, haciéndonos progresivos o lo que sea, pues allí estás así, saludas, no tienes que ser asocial, pero vas a lo tuyo, tienes tu objetivo, eres puramente lo justo posible de amable, ni más ni menos, y ya está, ¿no? Y pues lleva, si puedes, agua, por ejemplo, porque es muy bueno que estés hidratado, parece mentira, pero es importante, si me apuras, si estás muy nervioso, llévate hasta una toalla pequeña si te hace falta para secarte las manos, o sudor si notas que estás un poco... Todo tipo de complemento que te tranquilice o te haga sentir un poco bien y que hayas incluso entrenado antes será bienvenido, no es baladí, y de verdad son cosas logísticas que parecen tontas, pequeñas, pero pueden dar un mínimo plus de concentración y de autoconfianza para tener éxito ese día. Y repito, y de verdad, respeto a lo de las audiciones, quizá no soy nadie para dar estos consejos, o sí soy alguien desde el momento que sí gané una audición. Creo que hoy en día, sinceramente, es más complicado, mucha más gente muy bien preparada hace audiciones, y si bien este vídeo puede parecer un poco osado en ese sentido, mi intención para nada es esa, sino todo lo contrario. O sea, quien pueda ver este vídeo y le pueda ayudar mínimamente en algo, por supuesto, la conclusión a... Pues eso, seré muy feliz. La conclusión general de toda esta analogía es que tanto la prepara una audición, una prueba, un acceso, un recital, como prepara un maratón, son pruebas vitales muy, muy, muy duras, que requieren mucha resistencia, que las dos están absolutamente relacionadas con enormes pasiones que tenemos, que tengo la suerte de que las dos las vivo, una desde que nací, prácticamente, y la otra desde hace muy poco, aunque tengo la sensación que lo hubiera hecho toda mi vida. Y qué más. ¿Qué es eso? Que es realmente muy duro, que requiere de mucha disciplina, quizá esta analogía a los que hacéis audiciones y no corres maratones, que supongo que seréis una gran mayoría, aunque hay muchos músicos que son corredores, y maratonianos también, pues yo creo que si podéis traspasar la no presión que tenemos los que corremos maratones, en el sentido de que no tenemos que ganar ninguna carrera, no tenemos que ganar esa carrera, es imposible que la ganemos con gente de élite, y no de élite, que cientos corren mejor que tú, depende del maratón, pero en mi caso es así. Eso te quita de una presión absoluta, tú corres por pura pasión, tu único rival eres tú mismo, y no le ganas ese día, y le has ganado en toda esa preparación que has hecho para esa carrera. Pues si podéis traspasar eso a vuestra preparación de la audición, el camino de la audición es lo importante, y ya el hecho de que estéis ese día haciendo la audición, pasa como con el maratón, ese día ya sois ganadores de la audición. Sé que algunos estaréis esbozando una medio sonrisa, porque sé que hoy es muy difícil ganar una audición, pero de verdad, es muy importante que sintáis eso, porque creo que si ese día no hay el éxito o la expectativa que creéis, que os habéis hecho, si no habéis disfrutado del camino os vais a sentir un poco hundidos, un poco frustrados, y si se repite más veces, pues quizá un día os vais a cansar de hacer audiciones. Entonces, el trabajo con las orquestas se está extinguiendo un poquito, por eso es tan complicado hoy en día, que a veces hay menos trabajos. Esto me da pie para otro día hacer otra reflexión, sobre actualmente cómo está este mundillo. Pero este vídeo ya está siendo de 20 minutos, lo estoy viendo, demasiado largo. Si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias, y a quien le puede haber ayudado, estaré encantado, y voy a parar ya. ¿Vale? Muchas gracias, buenas noches, y hasta la próxima entrega del videoblog. Muchas gracias. Chao.